Vino bastante fuerte la lluvia, saludo a ustedes donde quiera que estén, si se alcanza. Ah, disculpe porque estaba tomando la máquina de cortar pasta, mire, ah ya según las gallinas secas, abajo de la casita ahí se esconde, así es el estilo de rancho, pues es un poco, con mucha tranquilidad un rancho, porque bueno si, le digo que un rancho, aunque haya casa alrededor, pero pues aquí nadie te molesta, puedes hacer ruido, puedes hacer una carne asada, lo que tú quieras, nadie te molesta, y estar en una ciudad es un poquito complicado porque muchas veces no puedes hacer ruido, porque el vecino, la vecina ya, y un poco complicado, un poco muy estresante, y la vida del rancho, es más, más bonito, verdad, más, más hermoso, y toda, mire, todo lo que es la naturaleza nos rodea, y este, vamos a mostrarle un poquito de lo que queda todavía, y dirá, bueno, pero si está haciendo ruido, porque no se mueren todavía las, las, las líneas de calabaza, ahí están, mire, ya una parte ya, una parte, comiendo pastita, así es, aquí estamos todavía, un poquito de, de calabaza, y le voy a mostrar, mire, si algo conoce esta planta, y si tiene una mata de tomate, le voy a decir la forma correcta, como quieras te podar, mire, ven este, le dicen chupón, así le dicen, yo la verdad no sé, nomás le hacen así, para abajo, y, todo, esa es toda la planta que sale aquí, 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 hay que quitarlo para que ella crezca, este ratito lo voy a trasplantar, la voy a poner por ahí, y taparlo con plástico, o sea, un experimento, a ver si, como un tipo invernadero, a ver que está, a ver cuántos, cuántos tomates da, así es, el calabaza, hoy las gallinas la andan picoteando, pues, este, esto es lo que queda aquí de nuestro huerto, si, alcanzan a ver cómo va cambiando los árboles de colores, que ya estamos en otoño, recuerden los otros vídeos, que por aquí había mucha, este, calabaza, hoy no hay nada, porque le he estado, este, bueno, se secaron y he estado metiéndole máquina y ya, mire, ya todo se está, recuerden que había, este, mucho pápalo ya, también ya se está acabando, todo se seca, pues, ya toda la vida tiene un ciclo, todo tiene un ciclo, este, también, aquí, el duraznal, este lo voy a trasplantar también, así es, voy a trasplantar y lo voy a poner por allá, así es, ahí está la otra futura generación, mire, mire, son dos gallos y una gallinita y ahí entran otras, ya está, los vecinos ya están limpiando ahí su ranchito, sin mucha maleza, ya, antes cortaba, pero, pues, ya, este, los encargados ya no quisieron, entonces, pues, ya se quedó así, ahí sí, otra guía de calabaza por acá, en los últimos, eh, los últimos calabazas, ya no estoy de pronto que se más hice bien, saludos a ustedes, amigas, amigos, donde quieran que se encuentren, este, les invito a suscribirse a mi canal, deje su mejor comentario, les gusta o no les gusta, este, miren el video, este, muchísimas gracias por, por mirar mis videos, un fuerte abrazo, y este, no olviden dar su like, este, para seguir manteniendo aquí en nuestras redes sociales, en nuestras plataformas digitales también, nos ayuda mucho, para seguir, este, haciendo estos contenidos para ustedes, que son amantes de la naturaleza, y, mire, este, a ver si, un día de esto hago otro video, un parque, un bosque, más o menos, a ver cómo es, cómo se cambia todos los colores, así es, la higuera todavía, está en color, ya, queriendo amarillar también, así es, ya, se acabaron los higos, unos que otros higos hay, así es, ya, este, que pinta, este, la sexta cosecha de, de, de tomate, así es, que, ya es muy, y, se vienen más pequeños, y, miren, ahí abajo, y si los quito, y, pues, los pongo, este, que se maduren adentro, si, si viene el frío, pues, ya no los queme, porque si no los quema, y, miren, así, este es el color cuando quema el frío, así es, se quema más, viene más, pero a ver qué tanto, así es, y, miren, así es, como quema el frío, miren, muy fácil, ustedes les voy a enseñar, este, este pimiento, este chile, este, serrano, jalapeño, más bien, es, miren, ven, así es, este, quema el frío, este es quema el frío, así que, en la mañana ya está frío, y esto es lo que quema, así es, si ya ven la plantita, pues, ya está amarillenta también, ya llegó su etapa, así es, y como ven, este, pues, ya, el papá, ya tiene, este, va a ser semilla, así todo, empieza a florear, así, y ya solito se, se deja, se seca, y ahí se saca la semilla, semilla para otro año, así es, ahí está, ahí está más tomate, miren, así es, y ya, más tomate, este es, pues, tomate para ensalada, miren, esto es para la ensalada, así es, así es, así es, hola gallo, hola señor gallo, si, pues, ahí en el mismo siguiente, a ver qué, qué les doy por acá, de comer, si, son, este, especiales, porque si, un baño, no, están, unas que otras flores de calabaza, si, si, la calabaza, este, 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 ya los pequeños, pues, ya, este, ya no se va a poder, ya, no creo que un mes, se va a poder en solas de polifrio también, y ya, este, este, oigan que se para, que las gallinas la picoteen, así es, saludo a ustedes, y donde quiera que se encuentre, es un día lluvioso, por ahí no se escuchan, que, este, están los rayos a lo lejos, miren, cómo están por allá, oigan, se calmó, ahorita ya no tardan en dejarse venir, saludos amigos, y muchísimas gracias por ver mis videos, hasta la próxima. La lluvia en el rancho, saludos amigas, amigos, por ahí va a salir el sol, y por acá está ahí bien, está medio extraño, ¿verdad? Disfruten de esta belleza en la naturaleza, el color, cómo cambia la naturaleza, y donde se ve como blanquito, está, salió el sol, pero está lluviendo, las gallinitas, yo era como porra, me mojo, me mojo, me mojo, no sé si se alcanzaron a ver el rayo, cómo va a pegar ahorita, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!